Como ustedes pueden observar, aquí tengo varias armaduras o inducidos, los cuales son diferentes. Este, por ejemplo, su colector es de 10 delgas y tenemos 10 ranuras en la parte de la armadura. Este, por ejemplo, es una armadura de licuadora que tiene 18 delgas y 18 ranuras en la parte de la armadura. Esta es una armadura de taladro que tiene 12 ranuras en la parte de la armadura y 24 delgas en el colector. Esta es una armadura de batidora que tiene, y lo vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es de 12 ranuras y el colector también es de 12 delgas. Voy a retirarlas para examinarlas cada una y poder resolver algunas dudas. No todas, pero este video viene siendo un complemento de algunos videos que he subido para el bobinado de las armaduras. Esta armadura la rebobiné, ya tiene tiempo que yo la rebobiné, la desmonte otra vez. Vamos a suponer que la armadura está quemada. Vamos a suponer que la vamos a rebobinar y le vamos a sacar datos. Lo primero que tenemos que observar son las dos últimas bobinas, que vienen siendo esta y esta. Y le tenemos que sacar el paso, el paso se le llama donde está alojada la bobina. 1, 2, 3, 4 y 5. Las bobinas están administradas de la siguiente manera. El 50% de la derecha y el 50% de la izquierda. Tenemos una serie de bobinas. Si tenemos 10 ranuras, tenemos 10 delgas. 10 ranuras, 10 bobinas que se van a alojar en estas 10 ranuras. Por lo tanto, es complementario. Las delgas son complementarias con las ranuras. Tenemos 10 y tenemos 10. Lo primero que tenemos que localizar es la última bobina y la salida de esta bobina. Si ustedes se dan cuenta, tenemos un hilo. Tenemos este último hilo que viene conectado. En esta delga. La estoy marcando para saber dónde va la salida de esta bobina. ¿Cómo vamos a determinar la posición de esta conexión? Tomamos esta ranura y la alineamos con una de las delgas y contamos en qué sentido está alojado el hilo o la salida. Uno, dos y tres. Este se le llama también paso. Está alojado hacia la derecha con paso uno a tres. Ok. Estas armadura o inducido son de las más fáciles de embobinar cuando son de coche. Este es del ventilador de un coche. Si observamos esta bobina y esta bobina. Las anteriores bobinas vienen siendo esta y esta. Por lo tanto, esta fue embobinada en un sentido hacia la izquierda. De dos en dos. Pero hacia la izquierda. Y el sentido del hilo. Que lo tenemos aquí. Lo marcamos. Esta fue embobinada. Si ustedes las ven así. Esta fue embobinada hacia afuera. ¿Estamos de acuerdo? Fue embobinada hacia afuera. Si. No fue embobinada hacia adentro. Sino la embobinaron hacia afuera. Si lo quieren ver así, fue embobinada hacia la derecha. Pero yo siempre tomo las armaduras así. Para mí, esta técnica es más simplificada. Fue embobinada hacia afuera. La forma embobinando así. Y el sentido que le dieron a las dos bobinas fue hacia la izquierda. Con el paso 1 a 3. ¿Cuál sería el paso de la entrada de esta bobina? Si pueden observar, aquí se ve. Lo vamos a marcar. Alineamos ranura con delga. Paso 1, 2. O 1 y 2. Cuando comenzaron a embobinar este inducido, conectaron primero. Luego lo bajaron por acá. Y fueron embobinando hacia afuera. Una vez que terminaron un número de vueltas, lo conectaron con el paso 1 a 3. 1, 2 y 3. Y bajaron por aquí. Y empezaron a embobinar hacia afuera. Yo estoy diciéndolo desde el inicio. Voy a dejar de un lado esta armadura. Voy con esta que es de licuadora. Este es un colector de 18 delgas. Y también tenemos en la parte de la armadura, 18 delgas. Observen. Esta bobina y estas son las últimas. La bobina anterior viene siendo esta y esta. Por lo tanto, esta fue embobinada en un sentido hacia la izquierda. Vamos a buscar el último hilo. El último hilo. De esta bobina. Aquí ya lo estoy encontrando. El último hilo viene por acá. Viene por aquí. Le da la vuelta. Y se conecta aquí. Aquí donde yo estoy marcando. Voy a abrir. Esta patita del colector. Para sacar el hilo. Y lo voy a jalar. Ahora, lo estoy jalando. Y ya tengo la salida de esta bobina. Alineo ranura. Con la ranura de la delga. Porque así viene alineado. Y cuento el paso de la conexión. Donde abrí la patita. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Aquí es donde yo abrí. Aquí está. Estaba exactamente junto. A la alineación. Siete conectores de. Dieciocho. Delgas. Por lo tanto. Si contamos de aquí. Y le damos la vuelta. Pues llegaremos exactamente aquí. A esta patita. Y sería el paso uno a dieciocho. Esta conexión. La salida de esta bobina. Viene siendo uno. A dieciocho. Ok. Estos son los datos de fábrica. ¿Cuál es la entrada de esta bobina? Aquí tenemos. Alineamos. Y contamos. Si este hilo. Estaba alojado aquí. Y el sentido. Es hacia la izquierda. Por lo tanto. La delga anterior. Que viene siendo esta. La delga anterior. Que viene siendo esta. Este viene siendo la entrada. Y esta es su salida. ¿Qué paso tiene en la entrada? Lo debemos contar desde aquí. La alineamos. Y contamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. El paso de entrada de esta bobina. Es de paso uno a ocho. Hacia. Conectado hacia la izquierda. Si. Conectaron acá. Le bobinaron. Terminaron las vueltas. Aquí está la salida. Y luego le dieron la vuelta. Y conectaron. Así que aquí tenemos. Una armadura de Oster. De dieciocho ranuras. En la parte de la armadura. Y dieciocho delgas. Esta es una armadura de taladro. Que también. La embobiné. Una marca que se llama Jaguar. La bobina. Pero esta viene diferente. Porque tenemos. Tenemos aquí. La última bobina. Que viene siendo esta. Y viene alojada. Entre aquí. Y aquí. Que paso tiene de alojamiento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. La mitad es paso uno a seis. Y la otra bobina. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y la otra bobina. También es de paso uno a seis. Tenemos. En la parte de la armadura. Doce. Ranuras. De este núcleo. Pero tenemos un colector. De veinticuatro. Cómo fue. Cómo fueron alojadas. Estas bobinas. Muy sencillo. Vamos a suponer. Voy a suponer. Que esta bobina. Tiene. Veintidós vueltas. Entonces. Primero embobinaron. Once vueltas. Conectaron. Y siguieron embobinando. Otras once vueltas. Y volvieron otra vez a conectar. Por lo tanto. Si aquí tenemos. Doce bobinas. Que fueron divididas. A la hora de dividirlas. En lugar de once bobinas. Fueron veintidós. Por lo tanto. Tenemos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Al dividir esta bobina. Se convierte en dos. Al ser. Al ser. Doce bobinas. Se convirtieron en veinticuatro bobinas. Que fueron alejadas. Alujadas. En. El paso. De. Veinticuatro. También se le saca datos. De la misma manera. Que todas las armaduras. Encontramos la última bobina. Y tratamos de hallar. El hilo. El último hilo. O la salida. Así que. Vamos a buscar. El último hilo. Que parecer. Al parecer. Es este. Lo vamos siguiendo. Para constatar. Que es el último hilo. Aquí tenemos la salida. De esta bobina. Tenemos aquí su hilo. Tenemos que irlo buscando. Y le da la vuelta. Le da la vuelta. Y es alojado. Hasta una de estas. Delgas. Así que. El último hilo. Vine aquí. Le da la vuelta. Este último hilo. Pertenece. A esta bobina. Le dieron la vuelta. Y lo conectaron. Acá. El último hilo. De esta bobina. Le dieron la vuelta. Y lo conectaron. Acá. Si este colector. Es de veinticuatro. Si alineamos ranura. Con la delga. Y este fue conectado. Hacia la derecha. Y le dieron toda la vuelta. Si empezamos a contar. Desde aquí. Y terminamos acá. Aquí tenemos veinticuatro. Veinticinco. Veintiséis. Veintisiete. Veintiocho. El último hilo. De esta. Tiene una conexión. Con paso. Uno a veintiocho. Vamos a ver esta armadura. Esta es una armadura. Una batidora. Este es un embobinado continuo. Si ustedes pueden observar. No fue embobinada. De dos en dos. Esta es la última bobina. Fue un embobinado continuo. También es válido. Hacer este tipo de embobinados. Tenemos el paso. De esta última bobina. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Tenemos paso. Una seis. Por lo tanto. Esta armadura. Es de doce ranuras. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. El colector. También tiene que ser. En este caso. De doce delgas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. Doce delgas. Doce ranuras. De la armadura. O del núcleo. El paso. Bueno. Pues como se le va a sacar el paso. Pues tenemos que buscar el último hilo. La salida de esta bobina. No sabemos como fue embobinada. Así que tenemos que hallarlo. Hacia donde. Hacia donde fue embobinada. Tenemos que averiguarlo. Tenemos que averiguar. Cuál es el último hilo. Con ayuda de una lupa. Porque son. Hilos muy delgaditos. Y tenemos que averiguar. Cuál es el último hilo. Por lo regular. Siempre hay una especie. Como de doblez. Donde está. El último hilo. Así que voy a abrir. Esta delga. Y voy a sacar. Con cuidado. Este hilo. Para ver. Lo voy a marcar. Para no perderme. Al parecer. Este es el último hilo. Parece que este es el último hilo. De la salida. De la bobina. Ahí se puede apreciar. El pequeño. Alambre magneto. Lo voy a desenredar. Y como ustedes pueden observar. Este es el último hilo. Por lo tanto. Si está de este lado. Y fue conectado. De esta manera. El embobinado. Fue hecho. Hacia afuera. Calineamos. Ranura. Con la ranura. De la delga. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí donde está abierta la patita. Fue alojada. Por lo tanto. El paso. De la salida. De esta bobina. Es paso 1 a 9. Bueno. No se trata de embobinar. Esta. Esta armadura. Solamente es un ejemplo. Para demostrar. Cómo se inicia. El sacado de datos. De una armadura. O de un inducido. Si este colector. En lugar de. 12 delgas. Fuera de 24. Tendríamos que dividir. Esta bobina. Con paso 1 a 6. Vamos a suponer. Que tiene. 40 vueltas. La tendríamos que dividir. En 20. Y alojarla. Y alojarla. En su respectiva ranura. Estas. Estas delgas. De este colector. Pueden venir. De este ancho. O pueden venir. Divididas en 2. Con sus respectivas patitas. Como lo tenemos. Aquí en este taladro. Este colector. Podría haber sido. En lugar de 24. Podría haber sido de 12. Uniendo esta con esta. Y sale una sola delga. ¿Por qué lo hicieron así? Porque es una armadura. De alta velocidad. Por eso lo hicieron así. Al ser una armadura. De alta velocidad. Divides el colector. Y. Tenemos una armadura. De un taladro. Normalmente. Las armaduras. Con delgas. Numerosas. Duran más. Que estas. Disipan más rápido. El calor. Este es un armadura de taladro. De la marca. Black & Decker. Así que aquí tenemos. Las armaduras. De diferentes modelos. Con diferentes usos. Pero todas. Se basan en el mismo principio. La conexión. Puede ser diferente. El número de delgas. Del colector. Puede ser diferente. Pero los principios. Para imbobinar una armadura. Son iguales. En especial. Esta armadura. Es para corriente continua. De 12 voltios. Esta armadura. Como esta. Y como esta. Son para 120 voltios. Para 12 voltios. El paso fue acortado. El calibre es más grueso. Y el número de vueltas. Muchas veces es menor. Porque al tener menos voltaje. Pues necesitamos. Menor número de vueltas. Bueno. Yo hasta aquí. Dejo este video. Para dilucidar. O probablemente. Disipar. Algunas pequeñas dudas. Que son complemento. De los otros videos. Que he estado subiendo. En el canal. Un saludo. Gracias.